Beto y las palabras mágicas. Un día Beto tenía sed y una limonada quiso beber. ¡Quiero limonada! ¡Quiero limonada! ¡Quiero limonada! ¡O si no, no quiero nada! Pero por más que probara y gritara, la nevera seguía cerrada. ¡Quiero limonada! ¡O si no, no quiero nada! La sed crecía y crecía, pero la puerta igual no se abría. Por fin su mamá se acercó y con paciencia le explicó que cuando uno quiere pedir, las palabras mágicas hay que decir. Beto, cuando dices por favor se abren todas las puertas, no solo las del refrigerador. ¡Quiero limonada, por favor, señor refrigerador! Beto pidió educadamente y la nevera se abrió inmediatamente. Ahora Beto pide por favor y todas las puertas se abren a su alrededor. Por favor, un helado. Por favor, un libro dorado. Por favor, hasta tarde vertele. Por favor, un barco que vuele. ¡Gracias!